Calumnias, blasfemias, mentiras, infamias y hasta patrañas Todas las mujeres dicen, los hombres no sirven para nada Que todos somos iguales, pero sin nosotros nada Todas las mujeres dicen, los hombres no sirven para nada Que todos somos iguales, pero sin nosotros nada Las mujeres del planeta reuniérose en una cumbre Lo hicieron con poca lumbre y de manera discreta Y yo que no soy profeta, diga esto no tiene nombre Tanta intriga y tanta treta Es pa' hablar mas de los hombres tú ves Todas las mujeres dicen, los hombres no sirven para nada Que todos somos iguales, pero sin nosotros nada Hablaron de linchamiento, de veneno y guillotina De echar mano a la trinina, de cubrirnos con cemento De hacer un experimento, de meternos en la cazuela Todas las mujeres dicen, los hombres no sirven para nada Que todos somos iguales, pero sin nosotros nada Que todos somos iguales, pero sin nosotros nada Escribiendo estas cuartetas Escribiendo estas cuartetas La mente se me hace un rollo No hay asunto sin meollo Ni pregunta sin respuesta No hay sorpresa que no asombre No hay noche sin que haya día Me pregunto que no asombre Me pregunto que se haría Me pregunto que se haría Las mujeres sin los hombres Todas las mujeres dicen, los hombres no sirven para nada Y esto no tiene nombre Los hombres no sirven para nada Los que están comentando Que todos somos iguales, se la pasan hablando Pero sin nosotros nada Pero sin nosotros nada Pero sin nosotros nada Que van a ser solitas en la madrugada, camarada Pero sin nosotros nada Y si viene el coco, si viene el coco, mamá Pero sin nosotros nada Que debajo de la cama está el mar Pero sin nosotros nada ¡Cabir! Pobre Irizán, maltratado Golpeado por su mujer Solamente le dejó este grabinete Con lo bueno que somos los hombres, mamá Tú ves Pero sin nosotros nada Ni la tira y el pellejo nos van a dejar Pero sin nosotros nada Todas las mujeres dicen, los hombres no sirven para nada Otras dicen que no Porque todos somos iguales Se pondrán de acuerdo Pero sin nosotros Pero sin nosotros ¿Qué tú dices? ¿Quién me qué? ¿Quién me cuánto? Mi loco Y fueron felices ¿Quién me qué? ¿Quién me qué? ¿Quién me qué? ¿Quién me qué? Gracias.